¿Cómo evitó las trampas del estrellato infantil? ¿Estaría dispuesta a hacer chicas pesadas 2? Profundicemos un poco más en todo lo que rodea a Lacey Chabert. Lacey Chabert nació en Purvis, Mississippi, donde pasó casi una década antes de trasladarse al mundo del espectáculo. La familia de Chabert vivía al lado de su abuela, a la que estaba muy unida. Estaban tan unidas que incluso lleva el reloj de su abuela en el bolso, declaró a Southern Living. Uno de mis recuerdos favoritos de la infancia es hornear con mi abuela en su cocina. Era una de mis mejores amigas y mi mayor admiradora, así que su fallecimiento me rompió el corazón, pero me encanta tener esos recuerdos con ella. Chabert vive ahora en California y la mayor parte de su familia en Texas, pero también comparten una fuerte conexión con Luisiana. El padre de Chabert es Cajún y originario de Luisiana, lo que parece haber tenido efectos duraderos en las tradiciones de su familia. Chabert compartió, Hay muchas diferencias en la comida y la cultura entre Texas y Luisiana, pero al mismo tiempo, creo que, especialmente durante las fiestas, se presta mucha atención a la familia y a estar con los seres queridos, ya sean amigos o familiares. Creo que en ambos lugares es lo mismo. Chabert está muy unida a su familia y quedó destrozada por la muerte de su hermana mayor, Wendy, en el 2022. Lacey Chabert empezó a trabajar en Creciendo Solos a los 11 años y pasó la mayor parte de su adolescencia interpretando a Claudia Salinger. Cuando terminó, era casi una adulta, lo que significa que vio muchos de sus hitos de la adolescencia en el marco de tiempo de Creciendo Solos. Ella dijo en Strahan y Sara, Esto incluyó su primer beso y su primer sujetador, ambos para historias que tenía que rodar como Claudia. En una entrevista concedida en 1998 a la revista Vive, Chabert relató la incomodidad de besarse delante de un centenar de personas. Dijo, Lacey Chabert dio voz a Megan, padre de familia, y ha habido muchos rumores a lo largo de los años sobre por qué se fue exactamente después de la primera temporada. Mila Kunis, que sustituyó a Chabert, sugirió en un video de Vanity Fair que fue porque a Chabert no le gustaba el contenido subido de tono. Sin embargo, Chabert declaró a Game Spy en 2006 que se debió a que estaba demasiado ocupada con su trabajo escolar y con Creciendo Solos, añadiendo también, Creo que la serie es divertidísima. Al parecer, el creador Seth MacFarlane ni siquiera sabía por qué se había ido. Le dijo a Hugo.com, Nunca entendimos muy bien lo que pasó allí. Fue una especie de confusión contractual. Ella no quería comprometerse a un número prolongado de temporadas. Pero que no te confunda su desbacle en padre de familia porque Chabert es una actriz de doblaje muy popular. Ha sido la voz de Liza Thornberry en Los Thornberrys y la voz de Casey en la serie de televisión, la película para televisión y los videojuegos de Bratz. Chabert también ha puesto voz a personajes de Justicia Joven, Shimmery Shine, Los Rugrats Vacaciones Salvajes y Transformers Rescue Bots. También ha actuado como actriz de doblaje en muchos títulos de video y en populares videojuegos, desde Sonic the Hedgehog hasta Star Wars The Old Republic. En el 2014 declaró a Entertainment Weekly, Me gusta que en la actuación de voz puedes interpretar personajes diferentes a los que puedes interpretar cuando estás delante de una cámara y estás limitado por tu físico. Chicas Pesadas es una de esas películas que definieron a una generación y se ha convertido en un verdadero clásico. La película se estrenó en el 2004 pero ha resistido el paso del tiempo. Lazy Chabert fue una de las principales estrellas de la película en la que interpretaba a la chismosa Gretchen Winners, heredera del imperio Toaster Struggle. En numerosas ocasiones ha dicho que estaría dispuesta a repetir su papel en una secuela, aunque lo más cerca que hemos estado de ella ha sido una reunión de Zoom durante la pandemia presentada por Katie Couric. Chabert declaró a Access poco después de la reunión, Por supuesto, me encantaría retomar ese personaje, pero por ahora estar en el Zoom fue impresionante. Y aunque no hay Chicas Pesadas 2 en proyecto, Chabert ha pasado tiempo pensando dónde estaría Gretchen hoy. Chabert dijo en una entrevista a Forbes, Oh, ella dirige el imperio Toaster Struggle, obviamente. Creo que ella y Jason lo solucionaron, se casaron, fueron sus amores del instituto y tienen un montón de bebés. Ella compartió un deseo similar de retomar el personaje cuando ET preguntó, diciéndole al medio, Gretchen fue uno de los personajes más divertidos que he interpretado, me encantaría ver lo que hace ahora. Para los que recuerdan a Lazy Chabert, sobre todo por creciendo solos, puede resultar difícil de creer, pero la actriz tiene ahora 40 años. A los 30, Chabert se casó y fue madre. Aunque es bastante reservada sobre su vida amorosa, hizo un anuncio en las redes sociales poco después de casarse con David Nedar en diciembre del 2013. Tuvieron a su hija Julia Mimi Bella Nedar en septiembre del 2016. Chabert lo publicó en Instagram una semana después de su nacimiento, Julia, eres el sueño más profundo de mi corazón hecho realidad. Te quiero más de lo que jamás podría decir. Bienvenida a este gran y hermoso mundo, dulce niña. Chabert ha sido sincera sobre las tensiones de ser una madre trabajadora en Hollywood. Por ejemplo, admitió en Instagram haber sufrido cuando no pudo estar en la ciudad para el primer día de colegio de su hija. En general, sin embargo, Chabert organiza su vida en torno a su hija y considera la maternidad como su primer trabajo. Le dijo a Tinseltown Mom, Cuando dicen que el malabarismo es real, yo lo siento. Ella es mi prioridad número uno, y es la luz de mi vida y no podría quererla más. Pero intento equilibrarlo todo y algunos días son más fáciles que otros, pero he aprendido a pedir ayuda y apoyo de verdad. Y mi esposo es maravilloso proporcionándomelo y tengo un gran grupo de amigos y familiares que también me ayudan. Lacey Chabert podría ser la reina o co-reina con Candace Cameron Boer de Hallmark. Chabert ha aparecido en unas 30 películas originales de Hallmark, y es de esperar que esa cifra siga aumentando ya que firmó un gran contrato con Crown Media Family Networks, propietaria de Hallmark, en febrero del 2022. Chabert no solo lleva más de una década haciendo películas de Hallmark, sino que suele rodar entre 4 y 5 cada año. Su especialidad es el género navideño, pero ha aparecido en todo tipo de películas, desde All of My Heart, sobre una mujer que se enamora del copropietario de una casa que hereda, hasta Love on Safari, que es exactamente lo que parece. Chabert es también la estrella de las populares películas Crossword Mysteries y fue una de las protagonistas de la trilogía Velo de Novia, El Legado, de la cadena. La vicepresidenta ejecutiva de programación Lisa Hamilton Daly dijo en un comunicado, La calidez, el talento, la simpatía y la sensibilidad creativa de Lacey han enamorado a millones de espectadores de Hallmark durante más de 10 años, convirtiéndola en una de nuestras estrellas más solicitadas. Puede que a algunos famosos no les guste que se les asocie principalmente con películas familiares para televisión, pero creemos sinceramente a Lacey Chabert cuando dice que está orgullosa del trabajo que ha hecho para Hallmark. Ella misma declaró a Forbes, Creo que lo más gratificante para mí y para formar parte de estas películas es que cuando conozco a gente, el denominador común es siempre, gracias por hacer algo que levanta el ánimo. En este punto, considero un honor ser parte de traer algo de bondad al mundo. Solo las películas navideñas de Hallmark llegan a 80 millones de personas durante las fiestas, así que no es de extrañar que Chabert reciba mucho cariño de sus fans allá a donde va. La clave para que se sienta bien con su trabajo en Hallmark es que el contenido es muy familiar y apto para todas las edades. Según explicó a Tinseltown Mom, Cada vez es más importante para mí formar parte de algo que también pueda ver mi hija. Soy actriz y quiero interpretar todo tipo de personajes e historias diferentes, pero estoy muy orgullosa de que todo el trabajo que he hecho con Hallmark sea algo que mi hija pequeña también pueda disfrutar. Muchos de nosotros podríamos hartarnos de la alegría navideña, sobre todo si tuviéramos que rodar estas películas navideñas en verano y otoño. Por suerte para Chabert, ella es una gran fan de las fiestas y encuentra una enorme alegría en las películas. Lo mismo ocurre con los fans, ya que el canal Hallmark suele ser el número uno entre las mujeres de 18 a 49 años y de 25 a 54 años en noviembre y diciembre. Para Chabert es fácil contagiarse del espíritu navideño, ya que está obsesionada con estas fiestas según una entrevista que concedió a Southern Living. Dijo, Me gusta alargarlo todo lo posible, así que tiene sentido que disfrute haciendo estas películas. Se podría pensar que estoy cansada de la Navidad, pero no. Chabert ha sido productora ejecutiva en 15 de sus películas para Hallmark, incluidas 5 de las 6 entregas de The Crossword Mystery y las 3 películas de la serie Velo de Novia El Legado. Una de las ventajas de tener poder en el plató es que Chabert ha podido incluir fragmentos de su propia vida en varias películas. Me gusta un buen saludo. En todos los películas, siempre intento poner algo personal de mí en el película. En la serie Velo de Novia El Legado, eso significó colocar la foto de boda de sus abuelos en el apartamento de su personaje, Avery Morrison. A veces la gente se nota, a veces la gente no, pero sé que es ahí. En otra ocasión, Chabert dijo que había llevado su propio vestido de novia en una película poco después de casarse, aunque no reveló en qué película lo había llevado. Y ha tenido demasiadas bodas televisivas como para que intentemos adivinarlo. En enero del 2022, The Sun publicó un artículo con el titular La Maldición del Niño Actor. Shea LeBeouf, Lindsay Lohan y Demi Lovato fueron citados como ejemplos de estrellas infantiles cuyas vidas descarrilaron en un momento u otro. Aunque no nos atreveríamos a decir que se trata de una maldición en toda regla, es difícil negar que muchos niños actores han tenido problemas al llegar a la adolescencia. Algunos han muerto demasiado jóvenes como Brad Renfro y River Phoenix, mientras que otros como Drew Barrymore, Jason Bateman y Mackenzie Phillips pasaron muchos años de inestabilidad, pero finalmente dieron un giro a sus vidas. Ahora que soy adulta, estoy increíblemente agradecida de que mis padres fueran tan protectores e hicieran todo lo posible por anteponer mi bienestar a cualquier decisión profesional. La transición de actor infantil a actor adulto no es fácil. El juicio, la crítica y el rechazo a los que te enfrentas como actor pueden ser abrumadores.